En la ciudad de Cali, varios expertos internacionales analizaron la situación de violencia que se vive en el puerto de Buenaventura, donde funcionan las denominadas casas de pique. El profesor norteamericano Bruce Bagein de la Universidad de Miami analizó la situación socioeconómica que vive el municipio de Buenaventura. Según el docente, el narcotráfico es el motor del crimen organizado en el puerto. Esto ha presentado a Colombia con una nueva crisis del narcotráfico, con grupos como las bandas criminales, Bacrim, especialmente Urabeños, buscando controlar todo lo que es la costa pacífica y el narcotráfico que sale. El profesor aseguró que la situación de Buenaventura es una crisis de seguridad nacional y requiere de la atención del gobierno. Y recursos, hay muchos programas que pueden montar, pero hasta que presten atención y dediquen los recursos necesarios que no se han dedicado en el pasado, a Buenaventura no va a haber solución. El profesor Bagein también puntualizó que lo que necesita Buenaventura para progresar y salir de la violencia es que a su población se le ponga atención en temas como educación y empleo. El director del INVIAS, José Leonidas Narváez, confirmó que para la Semana Santa estará habilitada en un 100% la doble calzada Bogotá-Girardot, que facilitará la movilidad de miles de pasajeros hacia el sur del país. El director del INVIAS confirmó que luego de casi ocho años de problemas, los viajeros podrán utilizar al 100% la doble calzada Bogotá-Girardot. Bogotá-Girardot es una infraestructura que pertenece actualmente a la Agencia Nacional de Infraestructura, se ha puesto al servicio de manera completa, todo el sector está muy contento porque después de todas las dificultades que se habían tenido desde el punto de vista predial, fueron solucionadas a partir de la entrada en vigencia de la ley de infraestructura y los viajeros van a encontrar en este recorrido Bogotá-Girardot actualmente completa la doble calzada. La vía se pondrá en funcionamiento desde esta semana y tendrá una alta presencia de la policía de carreteras durante los días festivos de la Semana Mayor. Finalizó este avance informativo con la siguiente cifra. Los 6.000 arroceros de todo el país que marcharán hoy para exigir mejores garantías laborales y rechazar el contrabando del producto.